hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy te voy a presentar un gameplay porque me parece loco lo que pasó en esa batalla y dije tengo que mostrárselo porque en verdad que me sorprendí antes te voy a explicar el test server hoy salió el nuevo módulo pasivo amplificador de reparación pero estaba buggeado si por allí leí estaba buggeado y a veces no podías hacerle daño a los enemigos que tenían ese módulo por lo cual decidí no hacer ningún vídeo porque así no va a funcionar no va a estar tan chetado así que yo dije bueno vamos a esperar si fíjense de qué les estoy hablando les estoy hablando de este Minos un Minos equipado con tres cinders, dos cánidos de reactor y dos anti control los anti controles son más que necesario para que este Minos haga esta locura que hice en el gameplay ahí se los voy a presentar gente detalles porque decidí probar este Minos bueno muy sencillo gente estaba jugando con mi titán favorito el Muromets y me salió una escuadra casi completa de un clan y de ellos un clan muy bueno muy bueno muy de estos gente pesada y yo volé con mi Muromets estábamos en el mapa Luna por cierto volé y comencé a hacerle daño a otro titán de ellos y de repente veo que se me lanzó un titán Minos veo que no me dispara si no me dispara de verdad y yo WTF pero como yo no puedo disparar con el Muromets abajo bueno no le presto atención cuando veo que la vía comienza a bajar muchísimo y caigo y es que tenía esta bendita cinders y llegó otro titán Minos y me terminó de destruir súper fácil yo dije verga la cosa está difícil con estos titanes ¿no? no le presté mucha atención para ser sincero pero luego me volvió a tocar la misma gente y me hicieron lo mismo como juegan para explicarles sacan a los titanes estos Minos con cinder y tienen dos Nodens y los Nodens se encargan de darle soporte a los Minos bueno me volvieron a jugar el titán de esa forma y yo dije bueno tengo que probar a este titán Minos que no es lo mío pero yo sé que es un titán bastante hay que tener bastante práctica de cómo usarlo déjame en los comentarios cómo lo utilizas tú porque te voy a dar yo una técnica algo que me ha funcionado el titán Minos este consejo sirve tanto para el titán con escopetas como con cinder ¿si? el titán Minos tiene dos habilidades de carga ¿si? cuando aumenta velocidad y empuja a la gente y tiene una habilidad de escudo ¿si? mucha gente mucha gente he visto por allí que utiliza la habilidad de carga para hacer más daño ¿si? si funciona en algunos casos pero lo mejor si tienes escopetas o cinder es que esas habilidades las utilices solo en caso ejemplo tengas que destruir a un titán Artur maxiado ¿si? y la utilices si porque si para salir huyendo es decir usas una te acercas al objetivo si te toca encender el escudo lo enciendes haces daño y luego sales huyendo con la otra habilidad porque si no te van a destruir muy fácil ¿si? muy pero muy fácil yo que les digo me pasó ejemplo fui atacado a un charanga y lo estaba atacando y cuando él me disparó activé el escudo y él activó exilio justo en ese momento así que perdí el escudo no hice daño y uff me destruyó muy fácil y me había quedado yo como un tonto sin habilidad entonces te doy ese consejo las habilidades del Minos cuando ves escopetas y el cinder trata de utilizarlas como un medio de escape te colocas detrás de un edificio o algo que te de unos segundos mientras carga el otro escudo ¿si? bueno de esa forma es que medio he utilizado al titán Minos con cinder ahora es competitivo bueno esa escuadra de ellos perdí las dos batallas por cierto y de verdad que si si siento que es competitivo te metes rapidito a la base en mapas pequeños como este fíjate te acercas y terminas destruyendo todo el mundo si tienes el soporte o no es mucho mejor no tienes necesidad de apuntar le haces muchísimo daño sin necesidad de tener anti sigilo a la Orochi algo súper súper bueno y le haces muchísimo daño al Fafnir sin necesidad fíjate te aspasa los escudos te aspasa toda vaina te aspasa los escudos te aspasa también te aspasa los edificios así que bueno esa parte le da como un plus escopetas o cinder bueno con las escopetas no te aspasas escudos y con estas si así que yo te diría que las escopetas a mi me han ganado un Minos con escopetas me ha ganado si porque el DPS el daño por segundo es mucho más rápido si más elevado que estas armas pero en general estas armas son efectivas porque puedes hacerle daño al Orochi al Fafnir muy fácil al Titan Arthur sin necesidad de romper el escudo si entonces son cosas que tienen como que su lado positivo si acá comienza la locura si la locura fíjense que hay un Minos ayudando perdón un Noven ayudando a este Minos y a mi también me está ayudando el otro Noven si lo único es que ese Minos que acabo de destruir no estaba muy bien nivelado a mi parecer ojo si a mi parecer porque lo destruí muy fácil acá si este Noven si que estaba un poco mejor nivelado ya he saltado dos veces por el bendito escorpión que cosa más loca si bueno fíjense lo que hago ya voy a tener la otra habilidad salto activo el escudo y comienzo a hacerle daño porque estas armas de cerca son letales la ciclonesa y me voy escondiendo en el edificio acá veo que hay otro titán hay alguien lanzando un Kamehameha allá y me coloco detrás fíjate me coloco detrás perdón debajo si del otro titán y le sigo haciendo daño sale este titán este titán fue el que acabo de matar él se confió porque el titán está maxiado pero él no es me está dando soporte y hago acá se activo la habilidad gente porque necesito hacerle más daño porque es un titán bien nivelado y bueno lo termino destruyendo muy fácil para ser sinceros pero aplico la técnica me quedo escondido si alguien se me acerca le hago daño igual acá este titán puff me le coloco por debajo gente y le sigo haciendo daño si esto supuestamente se va a acomodar lo de la mira pero de verdad que con estas armas no tienes necesidad de apuntar entonces te puedes colocar totalmente debajo y le sigues haciendo daño y eso es lo que me parece un poco castroso de estas armas y una locura fíjense pudo living legend pero el nodens fue el que me ayudó he tenido mucha suerte porque muchísima gente me ha ayudado con el nodens y si siento que funciona ahora yo que juego solo este titán no es lo mío no es lo mío porque no siempre salen nodens en tu equipo y a veces salen nodens y simplemente no te ayudan yo me quedo con el mugomets pero si se pone de moda esto si se pone de moda de verdad que voy a pensar utilizarlo de vez en cuando de todas formas tengo mi hangar pay to win donde voy a colocar este minos por si a veces quiero jugar con ese hangar y en mi hangar normal que es este donde tengo el hellbonder y esas cositas voy a dejar al titán por cierto alguien me dijo por allí que había merceado la explosión del hellbonder si yo casi no lo había notado porque yo le coloqué un amplificador nuclear un bicho de esto que aumenta 80% y yo dije bueno yo no noto eso pero si que noté que no hace daño el hellbonder como antes de verdad que es lamentable fíjense este pedacito me coloco quizás sea un bug ojo quizás sea un bug y no un nerf feo pero la vaina es que ya no hace tanto daño con la explosión fíjense acá detrás del edificio gente haces daño haces daño detrás del edificio acá hago la habilidad de de carga porque no hay más enemigos que tal que les parece esta locura de gameplay déjame en los comentarios tu opinión que piensas de esto bueno y te repito la cinder traspasa escudos no necesitas apuntar te puedes colocar debajo literal debajo de un titán que huele y le haces daño si muy letal en contra del orochi muy letal en contra del fafni deja en los comentarios que piensas me despido gente bye 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 no 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 no